¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en Jurica, una propiedad muy interesante ya que la están vendiendo como terreno, sin embargo tiene, yo que les sé del tema, tiene muchísimas cosas muy padres porque ya tiene todo el manto, tiene todo el bardeado, tiene unos arash, tiene ya esta preparación aquí, si eres un manto de los coches, aquí te caben todos los que quieras, entonces vamos a que conozcas, si quieres remodelar la casa que está ahí de 400 metros, no puedes hacer sino túmbalo y aprovecha todo el terreno enorme, hay muchos árboles frutales y estamos en Jurica, súper conectado, esta es una colonia de antaño donde hay todo lo que necesitas, ya están plazas comerciales, bancos, McDonald's, todo lo que necesites, vamos para que conozcas Como te decía, ya están muchas cosas que puedes utilizar como estos garages que incluso tienen portón eléctrico Y wow, ve todo el terreno tan enorme que hay, ya hay muchas cosas que te digo que te sirven mucho como estos adoquines, ya están las preparaciones y hay construcción que puedes utilizar si tú así lo deseas Ahorita no los vamos a proyectar aquí en el video debido a que lo que les estamos diciendo es tal cual, como terreno, los terrenos de alrededor andan hasta en 6 mil pesos, entonces el precio que traemos nosotros con Raúl Inmobiliaria Llámale a Raúl, es uno de los mejores precios del mercado, ahorita en este momento, octubre del 2021, 4 mil pesos el metro, de locos Puedes utilizar como te decía, todo esto lo puedes renovar, hay un garage muy padre aquí también techado para el Lamborghini, el Ferrari, el Maserati, el BMW, todos los carros que tengas ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gustaría vivir en este proyecto de vida? 4427042431, llámale a Raúl ¡Gracias! ¡Gracias!